¡Hasta mañana! Aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más, mañana habrá más cosas que aprender, mañana nos vamos a divertir, mañana habrá más cosas que aprender. Después de esta experiencia maravillosa de pasar por el ambiente de la escuela, del maestro, de la directora, del equipo de gestión, de pasar por la experiencia escolar, hemos tenido a nuestra Emily que nos ha contado su experiencia y qué bien, qué bueno escuchar de los estudiantes, que no ha sido fácil para ellos y nos dan esos consejos que nosotros como padres seguimos, acompañar, tener paciencia. Yo creo que nos vamos con esas dos palabras de esta entrega de esta semana. Así es, vimos, hemos visto los frentes, tú también tuviste tu participación de explicar qué estás viviendo en casa, vimos de tu hija Emily, que si ese es el sentir de los estudiantes, yo también estoy tranquilo. Emily es una niña muy increíble, muy centrada y también está muy clara que a pesar de saber la importancia puede distraerse y eso es ella que está centrada. Me imagino cientos de niños que están pasando por la situación, que no tienen energía eléctrica, que en su casa tal vez no hay la disponibilidad, que están en lugares remotos donde acceso a la información y a la educación es limitado. Y nos ponemos también en la posición de los maestros que tienen cada día esforzarse para poder llegar y que sea lo más agradable posible. También ellos están en un proceso de tensión pensando en las familias, pensando en sus maestros. Y nada, estamos en una situación que no deseamos vivir, pero que nos ha presentado. Y bien como dijo Emily, hay que estar para adelante, todo va a salir bien y yo le creo. Así es, y yo invitarle finalmente, Denise, a todos en casa a que aún usted no tenga niños en la escuela, aún usted no tenga un familiar que esté llevando, que esté en esta realidad, a que oremos mucho por nuestros niños, por nuestros maestros. Son 2.800.000 los estudiantes que han iniciado o que se cree que han iniciado, porque algunos a lo mejor no han podido, que han iniciado este año escolar que recién ha iniciado, el sector privado un poco más temprano, el sector público inició hace poquito también. Y yo creo que las oraciones nuestras, usted que tiene esa fe tan fuerte, por favor, se lo pedimos de corazón, se lo pedimos con las necesidades de los padres que estamos teniendo esta realidad, a que oremos mucho por nuestros niños, por nuestros maestros, para que este año escolar sea exitoso y podamos salir también al final de la jornada. Así es, un fuerte abrazo familia, sigan en sintonía con nosotros, para nosotros es un placer poder estar aquí con ustedes como cada semana, así que ya saben, extendemos un fuerte abrazo para todos ustedes, como recuerdo dijo Emily, todo va a salir bien, así que ánimo. Hasta la próxima semana, aquí nos encontramos. Y todos juntos vamos a aprender, porque el día de hoy, llevo a sufrir, pero mañana hay más, mañana hay más. Entonces, hay que venir mañana también. Hoy me gustó, mucho, mucho, mucho. A todos le gustó. Mañana nos volvemos a ver. ¡Hasta mañana!